Y toda la banda Zona y Zona el viento retoma los bajos de la música de alto nivel Uriel Reyes, mis ahijados, los tres infieles Ya se reportaron pura granimanía Mis ahijados, los tres infieles El Charlie, el monito Ahí en las músicas de alto nivel, el signo Surrever Con la chalimanía, la hermosa Andy, tres infieles Pura constelación La hermosísima Liz Comis, loco, signo Surrever Ahí se llama pura Uriel Con mis chamacos, los tres infieles, los chamacos, los renderos Para Kipi, su gran amor, el George Uriel Reyes Vamos a grabar esta noche Una cumbia de alto nivel Báilatela, 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 Báilatela Báilatela, Báilatela, Báilatela Báilatela, Báilatela, Báilatela Báilatela, 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 Báilatela Báilatela, 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 Báilatela Báilatela, 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 Báilatela SENSACIÓN, 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 SENSACIÓN La famosa bran, para toda la banda chamagos locos Ya hay la gente y yo en palestero, la patruna Toda la lata amarilla blanca el recesón, ya presenta la insensión Tapa a los chamagos perroneros, manden la patrulla en marcha 13-3 Pichos para el destino, allá en el cielo, para el país Pinter la cruz y manuece velo, pero dulce y mando para la mitad bonay Y sabor, amor, amor, el caso 82, la chinga es la canción Los malditos, pero muy malditos, pagados, si quieres, vale, señor, señor Pichos, y ha hecho animadía, salgo para ellos Son dos, 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 tres, dos La microena por alguien, que parte de no empezar ¿Quién es Rubi? ¡Quién es Rubi! ¡Quién es Rubi! ¿Quién es Rubi? ¡Quién es Rubi! ¡Quién es Rubi! Para la borriga el Fribe negro y el Mayate el Bernal Salo Vaya, chicas, falsos lindos más para el oro Vaya, chicas, falsos lindos más para el oro Vaya, chicas, falsos lindos más para el oro Vaya, chicas, falsos, el TAPELPA Oye, casita, la micamante, yo y como Vic Y somos Nayori, son al sur Siempre Siempre aquí en esta constelación 82 Digo 82, sirona por Mari Y ya se las animan Para Alcub Para Kiti Para Macitas de esta selva Total de Chimpin Manía Esta noche viene Teneri Y sabor Rosario Digo 82, unidos 10% Su único constelación 82 Luchillo López Danle su cosa y así La pequeña Yabria del famoso Pelón Esa hermosa Nalu El pequeño Samuel El Fernando Dale su sello Tal Guasat Barre Silvano Guasa Echa de sabor Peniseis Y sabor Violeta Echa de sabor Para Menis Echa de sabor Echa de sabor Echa de sabor Y va a salir Y llevamos de sabor Y al sur Sonido Constelación 82 Más sonido Más en mí Y a todo el mundo Están preguntando Por qué Más en mí Y para todo Más en mí Para el chico Gracias Mi amor Yes Lupita Mazapaz Y su amor El oso Buen San Panchito Uriel Reyes Más en mí Más en mí